¡Hola gente! ¡Era banda de la gente! ¡Era loca de la cabeza! ¡Era banda de la gente! ¡Era que todo el país no está en casa! ¡Mirale con un abenço de un abenço! ¡Era la gente no está en casa! ¡Mirale con un abenço de un abenço! ¡Mirale con un abenço de un abenço! ¡Mirale con un abenço de un abenço de un abenço de un abenço! ¡Mirale con un abenço de un abenço de un abenço! ¡Era loca! ¡Era loca va a volver! ¡Mirale con un abenço de un abenço de un abenço! que vale la pena para nunca, para nunca, para volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!